La Baja California, mañana es un sol, perdón, un cielo totalmente soleado con mínimas de 11, 12 grados centígrados para Tecate. Y bueno, vemos mucha similitud acá en las temperaturas. Vemos que estas temperaturas se están poniendo bastante agradables por acá en Tecate, Tijuana. 24, 25 como máximas, 20 y 22 para Rosarito y Ensenada. Por acá los vientos todavía no se hacen presentes, muy ligeros, 18, 16 kilómetros por hora. Nos vamos rápidamente, ahora sí, acá los próximos tres días en Mexicali, porque parece ser que para este fin de semana se vienen unos vientecitos. No son fuertes, pero sí considerables para el día de mañana, viernes. Ya día totalmente soleado. Seguimos con estas máximas de 31 y 32 grados centígrados. Les comentaba que ya para el día domingo y lunes se pone un poquito agradable. No mucho, pero sí, las máximas de 27, 26 grados para el cierre de semana con estos intervalos de nubosidad. Déjenme comentarle también que para el día sábado y domingo se esperan estos vientecitos. Para el día de mañana, sábado, serán vientos nocheros. Nocheros comienzan ya a partir de las 7 de la tarde, estos 27 kilómetros por hora y el domingo serán mañaneros. Desde las 7 de la mañana ya estarán en movimiento, vientos serán frescos. Así que abríguense muy bien, por favor. Nos vamos al puerto de San Felipe. Día totalmente soleado. Máximas agradables de 26 grados centígrados. Vientos bastante ligeros hasta el momento de 13 kilómetros por hora. Vamos rápidamente ya para finalizar con nuestros vecinos de San Luis, Río, Colorado. Máximas de 31 grados centígrados. Por acá en San Luis también se pondrá un poco agradable para este cierre de semana. Vientos de 11 kilómetros por hora. Hay que aprovechar este solecito. Cuídense mucho. Y algo que hay que tomar en cuenta también para nuestros desayunos, cenas, platillos, es leche Star Milk. Que ya sabe, le ofrece las mejores vitaminas y minerales a su familia. Recuerde que la encuentra en el supermercado de su preferencia. Mantenga a sus pequeños bien vitaminados. Por favor, denles la mejor leche. Leche Star Milk. Y bueno, si le gustó mi blusa del día de hoy, recuerde que Reina's Boutique tiene esta y mucha más variedad. Sígalos en sus redes sociales. Y recuerde que si usted no es de Mexicali, ellos hacen envíos a toda la República Mexicana. Mi nombre es Fanny López. Síganme en las redes sociales como FannyLópez.66. Me despido.